Me pidió que tenía una nota de crédito de Incofue por un valor de más de 100.000 pesos y necesitaba con urgencia 50.000 pesos, sí o sí, para pagarle a los empleados. Al día siguiente le hicimos la transferencia a nosotros y ahí quedó en venir para acompañarnos, cosa que no haya duda, al comercio. Pero no vino y bueno, fuimos nosotros a consultar y bueno, ahí nos dijeron que la nota era falsa. En la comisaría lo conocían, se fijaron a través, no sé, de una página que tienen ellos y ya lo conocen. Acá en Ushuaia y están apareciendo más aún, están apareciendo mucho más por lo que estoy viendo en los comentarios de Facebook, están apareciendo más, pero son gente que no quieren dar la cara, no se animan. Y la policía me dijo que, o sea, mi denuncia queda ahí, después pasará a otra instancia, pero ellos hasta ahí es lo que ellos me tomaron la denuncia. O sea, hasta ahí llega su trabajo. Hasta ahí llega su trabajo. Yo lo conocí ahora, pero a poder revisar todo lo anterior, esto viene del 2015, mucho antes. ¡Suscríbete al canal!